Hola, soy Judito Oribio, soy deportista profesional. He participado de eventos importantes representando a nuestro país. Uno de los más importantes fue las Olimpiadas del Río López 2012 y posteriormente la Maratón Internacional de Daigo con medalla de bronce para el país, Perú. Y bueno, tuve problemas de mi vista, miopía y estigmatismo. Y gracias al doctor Miranda y clínico Ostalmo Lima he podido recuperar la vista y para ver mejor. Y pues agradecer al doctor Mauricio Miranda por esta labor y por este tratamiento que me hizo con mi vista y para poder seguir entrenando mejor y de la manera que no para poder representar al país. También nos sigues en redes sociales, Facebook Ostalmo Lima y también en página web www.ostalmolima.p